Los tres años de María Camila y Santiago, saliendo para su primer día de colegio. Y ahora voy a grabar a mi bobo de Santiago. Ya, no más, no más, no más. Y a mi papita. Ana Camila tuvo una niñez de mucha alegría. Con su hermano Mellizo, eran una pareja inseparable. Tenían 12 años cuando sucede esto. Eran sus papás, Juan Manuel, su mamá, Luisa Fernanda, y su hermanita menor, Mariana, que tenía 4 años. Hola. Hola. Y ella soy yo. Sí. Mariana. Creo que se fue a traerlo. Esperen ese momentico. Ana Camila era una niña con unos rendimientos académicos maravillosos. Una magnífica estudiante, líder en su curso, una gran deportista. Mi hermano Juan era una persona infinitamente amorosa con sus hijos. María Camila tenía una relación muy especial con los dos. Juan no le podía hacer nada a María Camila en nada. Y ella se desvivía por su papá. Y Luis era, pues, mucho más mamá y tratando de sacar a su china adelante y de formarla. O sea, una familia muy unida, muy cercana, muy bien integrada, era lo que tenían ellos. Cuando ya sucede la tragedia. La tragedia. En eso no y yo, no, que yo ya estaba en el club. Y yo dije no, pues ya estaba venga a morir. porque yo no veía ninguna salida y en ese momento llegó un rescatista Santiago estaba en cuidados intensivos y en ese momento estaban anunciando que habían rescatado a una niña que estaba viva en el club y que se llamaba María Camila García La niña María Camila García de 12 años que fue encontrada cerca del quinto entre el quinto y el cuarto piso Está inconsciente pero aparentemente tiene signos favorables Las noticias todos los días eran el 90% de las progresibilidades María Camila no sobrevive Los daños que ella había sufrido en sus dos piernas y en su mano se estaban comprometiendo el riñón había perdido mucha sangre A los familiares de quienes han fallecido todo nuestro sentimiento de solidaridad de dolor Debatiéndose entre la vida y la muerte la niña despierta tenemos que contarles a ellos que lamentablemente sus papás y su hermanita habían fallecido y que adicionalmente ella había perdido la pierna mi hermano, mi papá, mi mamá y yo esto fue en el bautizo de mi hermanita y mi hermano y yo me acuerdo que nos montábamos en todo como en ese caballo cuando me enteré de lo de mis papás y mi hermanita yo sentía en ese momento una rabia hacia las personas que lo habían hecho no entendía por qué lo habían hecho y sentía mucha tristeza impotencia de cierta forma odio cuando sentía dolores en las piernas se me quitaba como el aliento y las ganas de seguir luchando y prefería quedarme acostada y no hacer nada pues siempre que nos poníamos a hablar ella lloraba mucho, mucho lo que ella sentía más que todo era la pérdida de mis papás y mi hermana ella le daba mucho más duro por la discapacidad que tenía para ella era una tortura tener que depender de nosotros para todo no podía ir al baño sola no me podía bañar sola tenía que ser con alguien todo el tiempo que alguien me ayudara su vida se trancó duró dos años en que era una niña en que todos los días tenía que ir a una terapia a ir a un control médico pasar de un médico a otro ella no podía ser igual que los otros niños esa ira que sentía le generaba un rechazo muy grande hacía preguntas de por qué a mí inclusive por qué no me fui con ellos poco a poco con la ayuda de un equipo de médicos y de profesionales y de psicólogos Mara Camila va cogiendo fuerza tenía que pensar más bien en mi rehabilitación entonces con la ayuda y el amor que todo el mundo me daba pues me ayudó a sanar de cierta forma esas heridas ella al mes y medio estaba nacida eléctrica en el colegio otra vez aprendiendo yendo a clases con sus amigos riéndose ya dijimos ya Mara Camila hasta lista el recuerdo de sus papás y su hermana lo que les está permitiendo a ellos es mirar hacia el futuro con mucho amor independientemente de que es una tragedia que digamos reclama justicia y justicia de la más severa posible finalmente lo que nosotros contribuimos fue a que ellos su gran preocupación fuera volver a ser felices creo que esa ha sido la fórmula para superar el dolor dar un paso adelante a mi me gustaría un país para mis hijos más solidario en paz un país muy feliz consciente de lo que tiene mucha gente no se siente como feliz de vivir en este país y yo con todo lo que me pasó y todo soy muy orgullosa de vivir acá y soy feliz siendo colombiano y todo